Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy TFGoyoteF1 y aquí les traigo un resumen del IPRIX de Marruecos de la temporada 2016-2017 de Fórmula E. Bueno, como ustedes saben, el pasado fin de semana, aparte de disputarse el Gran Premio Fórmula 1 de Brasil, se disputó el IPRIX de Marruecos de la temporada 2016-2017 de la Fórmula E, la segunda fecha de esta tercera temporada de la Fórmula E, el ganador fue el piloto del equipo Idans Renault, el suizo Buemi, Sebastián Buemi, después le siguieron en el podio el británico de DS Virgin Racing, Sandberg, y en tercera posición llegó el sueco de Mahindra, Félix Rosenquiff, y así fue el podio de esta segunda carrera, de esta tercera temporada 2016-2017 de la Fórmula E, y fue una muy buena carrera, fue muy reñida a la vez, y bueno, felicitaciones a Buemi por conseguir su segunda victoria en esta temporada, recordemos que ya ganó la última en Hong Kong, y ahora volvió a ganar, pero en Marruecos, y felicitaciones al equipo Mahindra por el podio que ha obtenido su piloto novato, el sueco Félix Rosenquiff, y bueno, le deseo suerte a Idans Renault para la próxima carrera, que es en Buenos Aires, que se disputará en febrero, y también le deseo suerte al equipo Mahindra, y al equipo, y al piloto Félix Rosenquiff, para que tengan otro podio más, como el que obtuvo Nick Heifel en Hong Kong, y como el que obtuvo en Marruecos Rosenquiff, y le deseo suerte también al equipo Mahindra para que gane, o tenga un podio para la próxima carrera en Buenos Aires, y bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video, soy TF Coyote F1, adiós, que me fuera, chao.